Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, distinguida audiencia pública, distinguido señor director del programa. Voy a aclarar algunos puntos acerca de los certificados médicos que he logrado obtener después de averiguar una serie de razones y sin razones en cuanto a la certificación médica que se otorga a los profesores. En primer lugar, debo decir que el día 27 de junio pasado, hoy día estamos a 13 de julio del 2017, salió un artículo en el diario Ahora, en el cual el señor director de la Dirección Regional de Educación manifestaba que iban a pedir a la región de Huánuco una ordenanza regional para modificar los descansos médicos otorgados a los profesores. Una ordenanza, dice textualmente el director, con carácter de ley, que modifique la duración de los descansos médicos. Quisiera recordar al señor director, a quien no tengo el gusto de conocerle, que las leyes de la República no se pueden modificar con ordenanzas de instituciones particulares o privadas nacionales como son la región o nacionales como son la región Huánuco. Las leyes solamente se pueden modificar por el Congreso, que es el órgano que efectúa la formulación de las leyes, no podemos nosotros sobrepasar al Congreso de la República elaborando una ordenanza a cargo de un Consejo Regional integrada por miembros del Ministerio Público, del Poder Judicial, de la Región de Educación, de la Región Huánuco, de E-Salud y del Ministerio de Salud. Entidades que envían a sus miembros representativos para las reuniones correspondientes. Entonces, este organismo, dice el señor director, va a formular una ordenanza para que sea refrendada y autorizada por el Consejo Regional de Huánuco, sobreponiéndose a la ley del empleado público que acoge el descanso médico de los profesores. En primer lugar, creo yo que los señores representantes del Poder Judicial, de la Fiscalía, de la Región de Educación y el representante de la Región Huánuco no son médicos, son profesionales de otras especialidades no médicas y no pueden formular, pues, leyes que modifiquen, por ejemplo, el descanso médico de las enfermedades que padecen los profesores. Yo pienso que estos señores, por muy buena voluntad que tengan, no saben cuántos días se puede otorgar de descanso médico a un tuberculoso. No saben cuántos días se puede otorgar por descanso médico a un señor que tiene cálculos en los riñones o cálculos en la vesícula. No pueden otorgar días a una parturienta que se complica con una placenta previa o con un desprendimiento de placenta. No pueden otorgar descanso médico, en fin, a mil enfermedades que existen y que los médicos, siendo médicos, aún no los dominamos completamente. Porque ya lo ha dicho en el siglo pasado el gran médico letamendi, que los médicos ni de medicina saben. Es decir, siendo médicos, ignoramos mucho de las enfermedades y de la medicina. Y mucho menos, pues, van a saber de medicina para dictaminar descansos médicos personas no médicos, que pueden ser excelentes abogados, excelentes profesores, excelentes magistrados, qué sé yo, pero no son médicos. En el diario Ahora, el periodista subraya el 27 de junio pasado lo que ha dicho el director de la DRE, que no se puede otorgar cinco días de descanso por una simple grip. Así, textualmente, no se puede otorgar cinco días de descanso por una simple grip. Yo le preguntaría al señor director y al señor periodista, ¿conocen ellos cuántos enfermos ha producido la grip en el Perú? ¿Cuántos pacientes han muerto con grip en Huánuco? Si conocen, entonces están hablando muy mal. Y si conocen, y si no conocen, están hablando peor todavía. Yo les pregunto, un profesor que trabaja en las alturas de Huánuco, un profesor que trabaja en las alturas de Panao, en donde hay 3.000 hasta 4.000 metros de altitud, con climas que llegan a los 9 o 10 grados de temperatura bajo cero, un profesor con una grip puede seguir trabajando sin arriesgar su vida, sin hacer una bronconeumonía o una neumopatía grave que lo mate, inclusive, con ese clima, con esa temperatura y con esa altitud. Tenemos nosotros que pensar multitud de cosas frente a las enfermedades. Por ejemplo, tenemos profesoras embarazadas que merecen tres meses de descanso médico por su gestación, 45 días antes del parto y 45 días después del parto. Eso dice la ley. E inclusive la ley última afirma que también el padre de la criatura tiene derecho a ocho días de descanso médico para atender a su esposa y a su hijo recién nacidos. Nosotros no podemos contradecir esas leyes porque se nos antoja o porque nos creemos dueños del negocio. Nosotros somos simplemente aves de paso en las instituciones. El dinero que se paga por descanso médico a los profesores no sale del bolsillo del señor director de la DREI, ni tampoco del bolsillo del señor director de la región, ni de su asesor de educación. Es dinero del Estado, es dinero nuestro, es dinero que ya está estatuido en el presupuesto nacional. Hace 50 años que yo conozco, porque tengo 50 y tantos años de médico, se otorgan certificados a los profesores y a todos los empleados públicos con descanso médico pagados. Y eso está presupuestado desde hace medio siglo. Y no lo vamos a reformar pues en un día, porque se le entró el capricho a X o Y persona y no quiere pagar el descanso médico. Finalmente, yo quisiera decirle al señor director de la DREI que él ha cometido un gravísimo error. Él cuando habla de 27.125 certificados médicos de descanso, está cometiendo un gravísimo error. Porque la persona o el personal que le ha alcanzado este dato, le está comunicando que son 27.125 días de descansos médicos otorgados por diversas razones. No son certificados certificados médicos. Son días no laborables. No confundir día con certificado médico. Porque los certificados médicos que se encuentran en la DREI, y yo lo puedo demostrar, no llegan ni a 2.500 certificados. Ni a 2.500 certificados. Y la mayoría de esos 2.500 certificados médicos que están en la DREI de enero a junio de este año, han sido otorgados en un 25% por médicos de E-Salud. Y E-Salud es la que ha pagado y ha otorgado esos descansos médicos al personal docente. Pero además, existe en esta cifra astronómica de 27.125 días de descansos médicos, una enorme cantidad de descansos sindicales. Es decir, el señor director de la DREI, para quien tengo mucho respeto, ha confundido descansos médicos con descansos sindicales, que son de otra naturaleza. Grave error que lo repite el periodista y lo subraya sin antes percatarse si efectivamente esto es cierto o no. Yo quisiera preguntarle al señor presidente de la DREI, si ya tiene lista su ordenanza que va a reformar la ley del descanso médico de los empleados públicos, dentro de los cuales están incluidos indudablemente los profesores. Quisiera conocer el tenor de esta ordenanza porque no vayamos a equivocarnos nuevamente y vayamos a caer en peores situaciones, sobre todo alarmando a la población. No es posible que una autoridad pública, como es un director de una región, se equivoque de esa forma y alarme al público en general. Y mucho menos también, creo, no es lógico que un periodista crea al pie de la letra lo que le dice una determinada autoridad, sin percatarse, sin investigar y sin decir si fue o no fue la verdad lo que está escuchando y lo que va a publicar. Yo les agradezco sinceramente al distinguido público que me escucha por la paciencia que tienen en pensar con el que habla acerca de este grave error de días no laborables en la DREI a certificados médicos que son documentos otorgados en formulario del Colegio Medio. Yo quisiera pedirle, si me equivoco, que el señor director de la DREI presente los 27.125 documentos médicos certificados para constatar su aseveración o su error. En ese caso, habría que ver qué dicen las leyes acerca de los errores alarmantes que se propalan para el público oyente, que no merece ser tratado como personal ignorante, sino que merece todo el respeto de la veracidad de las noticias y de las afirmaciones. Y con esto, me despido de ustedes hasta una próxima oportunidad. Muy buenas tardes.